hola chicos aquí Alejandro Yustek con el primer vídeo de Tekken 7 hoy vamos a poner a Julia Chang en el combate de tesoro vamos allá get ready for the next battle fight ah 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 great ¡Suscríbete al canal! ¡Siguiente combate! ¿Quién va a luchar ahora? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién va a luchar ahora? ¡Prepárate para la otra batalla! 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 ¡Eso, Julia Chang de nuevo! ¡Prepárate para la otra batalla! 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 ¿Vas a algún lado? ¿Vas a algún lado? Uy, me he eructado Mejor fuera aquí dentro Y ahora, ¿Cuál es el siguiente rival que vas a luchar? Veamos... ¡Kigas! ¡El robot más poderoso del mundo! ¡Demonio! ¡Chopate esa! ¡Es una chulia-chan! Si te ha gustado este vídeo, si querés, dale like, comenta sus videos para más vídeos. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta luego!